Acá hemos vivido de todo, cosas buenas, cosas malas, pero aquí estamos, reinventándonos. Vamos a otro nivel, con la visión integral, preocupándonos por cada integrante de la familia. Pero un poquito, mamita, vaya a dar los huesitos para el perro. Yo puedo buscar los huesitos, acá van a dar los huesitos ricos.